50 uniformados entre policías y militares allanaron esta casa la noche del martes en el sector La Chiquita del Empalme, provincia del Guayas. Según los agentes alias Boris, Blanco de Alto Valor Militar y Sar de la Droga en el Empalme, celebraba su cumpleaños. Él es uno de los cabecillas de los choneros encargado de la logística de envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Tiene procesos por asesinato y tenencia y porte de armas. Cerca de él se aprendieron a dos policías en servicio activo con su arma en dotación que presumiblemente formaban parte de su seguridad personal. Los dos policías estaban en días libres, cumplían sus funciones en Daule, Guayas y según la institución no podían portar las armas entregadas por el Estado. Han sido puestos a órdenes de autoridad competente, en este caso a la Fiscalía, paralelamente ya la Policía Nacional ya ha iniciado el proceso administrativo para poder determinar qué se encontraban realizando en el lugar. Solo los tres quedaron detenidos, pero en la narcofiesta estaban 100 asistentes, entre ellos el abogado de alias Fito, deportado desde Argentina, a quien según los militares se le encontró 2 mil dólares que no pudo justificar. Se encontraron cuatro pistolas, siete alimentadoras, 112 municiones, dinero en efectivo por 2 mil 400 dólares y cinco cheques que tienen un valor total de 240 mil dólares que no supieron ser justificados. En el evento se presentaron grupos musicales de Ecuador y Colombia. También hallaron un túnel tipo caleta, donde los uniformados presumen que escondían cocaína, explosivos y armas. Además decomisaron carros de alta gama con blindaje especial nivel 5 plus que pueden soportar ataque de fusiles de uso militar con un alcance de 600 metros. Televistazo conoció que en el lugar se encontraba uno de los asistentes que estuvo en la narcofiesta del pasado 10 de mayo dentro de una finca en la vía a la costa, donde también capturaron a otro cabecilla de los choneros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!